Vídeo de hoy veremos 6 personajes de Poppy Playtime captados en cámara. Número 6 Empezamos este video con una extraña cuenta de TikTok en donde una usuaria llamada Jackie afirma que llegó a grabar al mismísimo Hagiwagi en la vida real. En su declaración esta nos cuenta que mientras descansaba en un balcón una criatura de color azul se encontraba a pocos metros de ella. Así que sin pensarlo dos veces decidió sacar su celular y comenzar a grabar. En el video se puede ver como este terrorífico personaje empieza a atacar dos aeronaves y así hace explotar uno de ellos. La joven quien subió el video asegura que es 100% real. Pero para la gente se trata de una simple animación. Número 5 El 17 de febrero del 2022 un programa de televisión llegó a transmitir un video en vivo en donde se puede ver a la famosa Kissy Missy. En una de las tomas se puede ver como este personaje se encontraba paseando por las famosas pirámides de Egipto. Los turistas quien se encontraban presentes declaran que Kissy Missy es muy divertida y es así como no dudaron en tomarse una foto con ella. Tras ser vistos por los televidentes muchos empezaron a debatir en este tema pues la gente no cree que esta noticia sea real. Pues todos sabemos que Kissy Missy es solo un personaje ficticio. Pero dime, ¿crees que el video es real? Número 4 Un grupo de investigadores de lo paranormal publicaron un video sobre una visita a una casa abandonada ya que supuestamente estaban pasando cosas muy extrañas. Mientras se acomodaban sus cámaras para ingresar llegaron a escuchar un sonido muy extraño que provenía desde el interior de su casa. Después de unos segundos, una estrella criatura de color rosado sale desde una de las ventanas y deja ver por unos cuantos segundos a los investigadores de este caso que estarán muy sorprendidos por este acontecimiento ya que aseguran que jamás habían visto algo similar. El caso quedó ahí y no se sabe qué pasó después ya que desde ese día nadie ha entrado a ese lugar. ¿Y tú te atreverías a entrar? Número 3 Un video muy gracioso fue subido a la plataforma de YouTube en donde un noticiero nos hace creer que Huggy Wuggy es real. En el video se observa como este personaje de color azul está siendo entrevistado ya que aparentemente se habría metido en un problema. En la entrevista, Huggy Wuggy contesta un par de preguntas pues el conductor del programa asegura ser su fan. La entrevista duró casi dos horas pero no fue suficiente para convertir a los espectadores pues estos dicen que el video estaría editado. ¿Real o no? La última palabra la tienes tú. Número 2 Mientras se preparaba por una entrevista una periodista fue sorprendida por un extraño ser el cual era de color azul. En el video se puede ver como este misterioso personaje aparece detrás de esta joven pero ella no parece importarle pues pensaba que era uno de sus amigos el cual le trataba de hacer una broma pero en eso llegan a escuchar unos sonidos muy perturbadores. Al girar una de las cámaras llegó a grabar al famoso Huggy Wuggy la reportera junto al camarógrafo salieron corriendo del lugar. El video parece real pero luego se supo que solo se trató de una animación. Saca tus conclusiones y dime ¿Qué opinas sobre este video? Número 1 Una joven asegura que cuando se encontraba dirigiéndose a su casa un extraño sonido le llamó mucho la atención. La joven muy curiosa y valiente decidió ir a investigar pero nunca pensó que lo que estaba a punto de ver le dejaría con los pelos de punta. El video nos muestra como esta joven llegó a grabar al famoso personaje de Bunzo quien se encontraba escondido dentro de su vivienda pues al parecer Bunzo vive en este lugar. La joven asustada por este suceso apagó la cámara por equivocación pero afortunadamente se llegó a guardar la grabación. Muchos de los que vieron el video empezaron a comentar pues para algunos la sientes completamente real. Comenta ¿Qué video te pareció el más extraño? No olvides de suscribirte a Jogi Tubs a Jogi Tubs ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!